hola amigos cómo están yo soy diego y este más conocido como walker amigos y bueno amigos hoy les voy a enseñar cómo hacer a voz esponja en en el en roblox primero buscamos roblox y buscamos roblox nos metemos a roblox como normalmente lo hacemos y me voy voy a hacer un corto porque esto es un esponja bueno ya regresé era porque tenía la ropa de un vídeo que apenas que publica ayer y bueno éste voy a enseñarles cómo hacer a voz ponga primero nos vamos a ir para aquí para el google y van a buscar esponja t-shirt roblox así lo buscan y agarran cualquiera yo en mi caso voy a agarrar esta de acá esta de acá pero como oye si tiene eso eso tiene eso no entonces yo les voy a enseñar cómo bueno bueno agarramos esta camisa yo voy a agarrar no sé si agarrar esta sensualongui o cuál agarrar pero ustedes pueden elegir la cara de más ponga que quiero yo voy a agarrar la que tiene sus lentes creo que voy a agarrar que tiene sus lentes a ver voy a buscar la esponja con 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 lentes creo creo que sí creo que se ve mejor con lentes que sin lentes yo yo digo yo que se ve mejor con lentes que sin lentes o esponja bueno a ver voy a tener que borrar esto bueno ya con que busquen a este de acá agarren cualquiera yo en este caso me voy a agarrar esta porque está feliz o agarro esta esta se ve muy chida pero vamos a agarrar esta que vamos a hacer ahora le vamos a dar click derecho y le vamos a dar a guardar imagen como vamos a guardar como t-shirt roblox bob esponja así la vamos a guardar y luego nos vamos a regresar a avatar le damos a crear y luego nos vamos a t-shirts esperamos un segundito no me carga no me carga aquí está bueno ya estamos aquí y le vamos a dar a seleccionar objeto rápido y seleccionamos nuestro objeto y ya que tenemos este le vamos a dar un plot rápido ya está ya está ya está y ahora nos vamos a avatar ahora ya que tienen esa camisa ya creada nos la vamos a poner esperamos esperamos aquí está la camisa que creamos esperamos a que cargue aquí está miren aquí está aquí merengues aquí miren ustedes pueden elegir cualquiera así que ahora van a venirse a tono de piel y van a agarrar cualquiera este yo voy a agarrar el más fuerte y luego que vamos a hacer el cuerpo de bob esponja es muy diferente a esto entonces miren primero de pantalones van a venirse acá y van a comprarse estos estos yo también se los estaré dejando abajo en la descripción para que ustedes los puedan comprar y la imagen sólo buscan bob esponja t-shirt en roblox para no tener que pasar por ningún anuncio ni nada y ahora seguimos con el cuerpo que vamos a poner de torso de torso nos quedamos con el sin torso y de brazos nos vamos a poner los de woman los de woman los de mujer que digan y bueno ya luego vamos a agarrar las piernas de boy vamos a hacer esto chalala chalala y ahorita viene la parte que todos piensan oye diego pero oye igual que si si este boy esponja no trae cabeza porque tú tienes una cabeza ahora a eso voy si no te quieres comprar la cabeza que se llama este no sé cómo se llama pero es un paquete que te quita la cabeza ese no lo vamos a usar para nada porque eso cuesta treinta y un mil robux y obviamente esta serie se trata de no gastar robux y cómo vamos a hacer esto primero asegúrate de no tener ninguna cabeza puesta ok luego vas a irte a tu página principal aquí y luego te vas a ir a roblox player no lo vas a abrir sólo le vas a dar clic derecho y aquí te va a aparecer todas esas opciones y aquí tú le vas a dar a abrir la ubicación del archivo le das y te va a aparecer todo esto le vas a dar a content y le das a avatar luego le das a hits le das a abrir y te va a aparecer esto que vas a hacer primero este vas agarrar todo esto agarrar todo esto vas a darle clic derecho copiar muy importante este paso eh copiar aquí y ahora te vas a venir a descargas le vas a poner este vas a poner vas a crear otra carpeta ahorita van a ver espérame ah ya no recuerdo a ver que esto no bueno este van a agarrar una carpeta que no tenga nada yo voy a voy a expandir aquí porque tengo una no sé alguna deben de tener o bueno espérame a ver voy a hacer un corte a ver si puedo bueno amigos ya regresé y ya y ya recordé miren de nuevo aquí ustedes eso lo dejan abierto lo de ay a ver espérame ustedes solo se quedan en hit ustedes solo se quedan en hit aquí se deben de quedar a ver si si quieren que les vuelva a enseñar como se hace bueno le va le dan clic derecho aquí en roblox y le dan abrir ubicación le das a content y le das a avatar luego le vas a dar a hits aquí lo abres y aquí vas a darle a clic derecho aquí debe de aparecerte nuevo y aquí le vas a dar aquí tú tú has de cuenta tú estás en tu escritorio le vas a dar clic derecho a tu aquí donde no haya nada y te va a aparecer esto que dice ver ordenar por actualizar pegar pegar acceso directo deshacer mover un montón y tú le vas a concentrar en esta que se llama nuevo aquí aquí tú aquí te va a aparecer carpetas y aquí tú le vas a dar a nueva aquí yo le voy a poner roblox bof esponja bien es que yo ya tengo una una carpeta donde tengo todo guardado que es cabezas en esta tengo todo guardado lo de hit y aquí cómo se lo van a guardar cómo lo van a guardar a donde cuenta yo ya tengo aquí mi carpeta no aquí yo ya tengo mi carpeta entonces tú te vas a regresar a donde a donde nos quedamos en hits y vas a a este te vas a seleccionar todo todo esto le vas a dar clic derecho copiar luego le das acá y le vas a dar abrir aquí la abres y le vas a dar control b aquí ya o le das clic derecho pegar ahí le das clic derecho pegar y se te pega entonces luego te vas a regresar a hits este aquí ya en la carpeta de modo esponja no recuerden cuando ya estés aquí en en hits aquí donde los dejé aquí vas a ahora sí de nuevo seleccionar todo clic derecho y eliminar aquí le vas a dar eliminar muy importante eliminar le vas a dar así y total ya tenemos una copia yo ya tengo dos copias de esto así que ya no me puedo ya no me voy a preocupar ya tengo dos copias de esa y ahora sí ya pueden regresar a su avatar y y pueden hacer lo siguiente ya nosotros ya no tenemos cabeza nada más que ahí aparece porque obviamente no nos van a quitar la cabeza en un juego cuando ya te metas ya ya te va a quitar la cabeza pero ahorita todavía no eso que quede muy pero muy claro este no te va a quitar la cabeza de de tu perfil te va a quitar la cabeza en todos los juegos ok así que yo le voy a agregar algún accesorio que esté guapo para que no sea solo huevo y esponja yo le voy a agregar no sé el em algo algo chido estas del del bloxy ah bueno ya ya o les pongo la rainbow no sé algo que se pueda conseguir ahorita a ver yo ya enseñe como conseguir la de jurassic world así que me voy a poner la de jurassic world si quieren saber como se consiguen este vayan al video donde donde enseñó como hacer a batman y ahí y ahí está bueno como que no se ve tan chido bueno se lo voy a quitar yo pero miren si ustedes quieren esta mochila esta mochila de de jurassic world este la gorra y los audífonos ustedes solo deben de ver el video de batman que dura 14 minutitos y ustedes este lo adelantan como al minuto a ver que minuto estoy recordando eh a ver como al minuto como al minuto 1.20 ahí lo adelantan al minuto 1.20 y y ahí esperan a que pase la parte pero no se desesperen no se desesperen tanto porque si no no la van a a encontrar bueno creo este yo creo que editando este video voy a voy a poner este este en un comentario fijado allá abajo en los comentarios voy a poner en que minuto ok así que no se pueden no se preocupen así que le van a dar inicio y pueden darle este consejo a todos sus amigos para que también lo intenten este y puedan tener y ya se pueden quitar la cabeza y poder este servo esponja ser cualquier personaje ok así que miren yo ya me quité la cabeza y yo no hago ningún ningún corte eh ahorita ningún corte vean justo la pantalla yo aquí sigo moviendo el el este y esperamos esperen 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 bueno aquí le van a dar a policía y le dan a confirmar y alta sorpresa ya somos bob esponja miren nada más ya soy bob esponja y miren para que vean que yo obviamente obviamente yo no bastaría 31 mil robux por una de esos este por una cabeza de esas pueden pueden hacer lo siguiente yo me voy a esconder por aquí porque vienen los prisioneros raperos a robarme la 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 key solo un prisionero muy astuto me va a encontrar ella pero total me voy a agachar aquí y ya les voy a enseñar miren yo me voy a venir para acá ya como hay una nueva opción de que dice ver le vas a dar a ver y van a ver esto van a ver esto ustedes aquí en mis accesorios ven la cara de la cabeza de del del cuerpo ese que te hace ser invisible no aquí no la tengo ustedes pausen el video y veanlo detenidamente pero no lo tengo ya ya la mate perdónenme prisioneros pero yo soy de su bando pero hoy se me antojo ser poli bueno me voy a subir esta camioneta si y bueno ya ya terminé el el tutorial de cómo hacerlo pero ahorita si tú te quieres quedar a ver el esto de cómo de cómo yo atraco y esas cosas estaría chido que te quedaras pero no pero no sé miren esto me lo he hecho esto me lo he hecho de ley no joder es que mi mouse se me desconecto no tú te vas a tu casa muerto viene para acá muerto también está muerto uf ya me eché como 12 ya no me gusta ya no me gusta restarlos porque la neta o sea si te dan monedas y todo pero la neta me gusta más este que maten a ver mira está aquí está aquí tú no oye no debes de hacer eso oye primero la vamos a torturar y luego ya la matamos bueno me voy a meter a mi carro este y voy a agarrar más armas porque obviamente con la pistolita esta mato mato pero mejor con la AK-47 que es mucho más rápida o con la UCI a ver agarro rápido estas armas primero uso esto luego la escopeta y luego esto si no hay nadie no hay nadie eso es bueno escucho disparos me quedo aquí estoy escuchando disparos a ver creo que van a ir por la entrega es lo más seguro así que voy a tener que ir allá alguien ya la está esperando es lo más seguro pero ya ven cómo se hace la esponja y para que lo hagan gratis y todo y todo bueno a ver yo también soy poli así que yo también la puedo agarrar dónde está dónde está dónde está aquí está hay otra cosa que quería este no no amigo no este en un próximo video voy a enseñar cómo se roba la la base de energía de de ya el break porque al principio a mí también se me complicó y hay gente que todavía no sabe así que este ustedes pueden aprender aquí cómo se cómo se roba bueno yo creo que voy a ir a la base militar a la base criminal para para ver si hay más presas y yo reventarlas mira hablando de las presas aquí no eso es de policía mira aquí hay gente asqueroso qué quieres 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 No, 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 no Ay, pendejo No sabes Ay, no No, oye, ¿ahora qué? ¿Qué pasó? Soy voy, esponja, morí ¿Y dónde estoy? No, oye, ¿dónde estoy? ¡Mira mi cuerpo! Ay Mi cuerpo A ver Yo voy a tener que usar la fuerza bruta Bruta Me dijeron rata y yo no tolero que me digan rata Así que voy a agarrar mi escop... Oye, como que ya se tardó esto en cargar, ¿no? Así que voy a tener que... Oye, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya, aquí lo dejo, amigos Ya, adiós ¡Woo! Adiós